Oye, no se escucha el teclado mucho ¿Cómo lo decía? ¿Cómo lo decía? Sí, sí Y va a ser algo así Las alimañas mueren en el río de mí No, no, ya Por ahora sí que vamos a hacer Pocasas de ese hito se llama Luz Mayoros 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 Luz Mayor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video